Me dijo de puta hasta que llueve pero durísimo Espero que no se escuche el sonido de la lluvia Si se escucha el sonido de la lluvia, aguántenselo Hola cara de bola Hace mucho tiempo, hace bastante tiempo ya Vi un video en internet que me dieron muchas ganas de hacer en mi casa Porque era una persona haciendo bebidas Aesthetic o aesthetic Bueno como se diga, haciendo ese tipo de bebidas O sea las bebidas que ustedes ven por internet Que se hacen así virales, las que todos queremos Presumir para sentirnos Encajamos en esta generación Que mierda acabo de decir Así que quise hacerlo a pesar de que el video que vi Miren, vi este video Esa persona hace ver muy aesthetic las bebidas O sea a pesar de que las hizo en su casa Como que el spot donde hace todo es muy aesthetic Así que hoy quiero hacerlo pues no aesthetic Sino simplemente en mi casa para que vean que Si yo puedo, lo que siempre les digo Si yo puedo ustedes pueden porque Pues como no van a poder si yo puedo Comencemos con la primera Está consentido, está consentido Me está buscando para que le dé unos cariñitos Creo que la primera es la más sencilla Ya estoy en la cocina La primera bebida se llama No me acuerdo cuando se llama Ustedes se gozan los anuncios Yo tampoco Pero gócenselos de este video Si les sale un anuncio Gócenselos No sé pronunciar esta palabra Fruit sparkler Bueno no sé si lo pronuncio bien Si no, soy humano Como tú Se me olvidó comprar un ingrediente Que es muy importante para esto Nos vemos cuando lo tenga Bueno la primera bebida creo que es la más sencilla Es algo más o menos así Voy a utilizar Pues no es una copa Es como un vasito Que venía en una caja con ron Les voy a mostrar los ingredientes Bueno esto lo guardé en el congelador Porque me fui de viaje Y obviamente no quería desperdiciar Lo que necesitamos son Como frutos rojos Yo conseguí frambuesa Lo que necesitamos No los estoy incitando a que lo hagan Pero si lo quieren hacer Pues les comparto los ingredientes No soy el más experto en esto Pero si se quieren inspirar En lo que estoy haciendo Pues está bien Y si lo hacen pues me muestran Mal paré la lavadora Compré frutos rojos Entre esos frambuesas Y arándanos También necesitamos Menta No sé que la hice ¿A qué está? Listo ahora sí En el vaso Lo único que hay que hacer Básicamente Esperen Lo voy a hacer en el orden Que lo hace la persona Del video en el que me inspire Lo primero que se le añade Es hielo Tengo un pego No estuvo tan fuerte Casi rompo la igua puta cámara Y otra cosa Los hielos De la persona Del video Los hielos que tiene la persona Del video en el que me inspire Son mucho más grandes que estos Pero eso me importa No Next thing Is Las frutas Voy a echarle unos Bueno no mentiras Articos Para eso los compré Hijo de puta Ahora frambuesitas ¿No les parece que esta fruta Es muy linda? Si les soy sincero Nunca en mi vida había probado Frambuesas Así He probado cosas sabor frambuesa Pero no la fruta así como tal Y es rara Pero rica Ahora todo tiene Esta es la más sencilla O sea esta bebida Si el que no la puede hacer Ya es que O sea ni yo Vamos a ver que sigue La mentica Y la bebida Si Una hojita De menta Lo que ves es lo que hay Trabaja con lo que tienes Ahora solo falta la bebida Se supone que tiene que agarrar Como un color rojizo Después de un rato Que tenga la bebida Pero tienen que admitir Que esto Si se ve bonito O sea El vaso El hielo Las frutas La menta Yo Fin Voy a esperar un ratito A ver si agarra el color Como rosadito Se supone Y pues la pruebo A ver si el sabor Aguanta Aunque si seguramente Si no me debo Porque no No sería rica la bebida Miren Ana La durmiendo encima De la lavadora Se supone que Si tenían que quedar Las bebidas Bueno la bebida Porque ella la hizo En dos vasos Pero yo lo hice Pues en uno Y hasta el momento No ha agarrado un color Le voy a dar un ratito A la bebida A ver si agarra El color rosado Y ya los veo Esperé un rato prudente Y esa mierda No cogió el color rojo Pero bueno Igual la voy a guardar Para la miniatura De este video Pero la voy a probar Nunca agarro el tono Bueno más o menitos Yo siento que es porque Están congeladas Marica Se congelaron las frutas Pero con una capa De hielo encima No sé por qué Por qué Debo sonar tan burro Diciendo eso Pero la verdad No sé por qué Tenía las frutas Congeladas Pero hagan de cuenta Duritas Sin esta capa de hielo Ven esa capa de hielo Que tiene esta frambuesa encima Lo que para mí es raro Pero seguramente Tiene una explicación lógica Que me hará ver Como un imbécil Así que lo siento La voy a probar Está buena Si suelta sabor Las frutas No sé explicar el sabor Es como otro tipo de gaseosa Le doy un 9 de 10 O sea esta si está bien rica No le doy el 10 Porque le puse las frutas congeladas Y siento que si no las hubiera puesto congeladas Probablemente habría agarrado el tono bonito Que les mostré No pasa nada chicos Acá lo importante es que esté rico Y está rico Está buena La siguiente bebida se llama Boba Literal así se llama Nunca la he probado Yo vi que se puso muy de moda Y creo que todavía está muy de moda Es esa bebida Que trae como unas bolitas debajo Lo que voy a hacer Es hacer esas bolitas Creo que es un proceso Que lleva tiempo Pero miren Voy a poner todo de mí Y voy a hacer todo al pie de la letra Para que quede chimpopo Para que quede bien Que se vea bien Esos son los ingredientes Azúcar morena Cacao Almidón de yuca Pero yo vi que en el video decía Que era almidón de tapioca Solo que acá creo que es Acá se llama almidón Bueno no sé si acá se llama almidón de yuca O si acá también se llama almidón de tapioca Pero ese almidón de tapioca Todo el mundo me hacía esta cara Entonces supongo que acá no lo venden Busqué por internet Y vi que un mal lo hizo Con almidón de yuca O maicena que se conoce acá Así que pues lo voy a hacer con eso Empezamos con esto Voy a echar una taza De esta vaina Y así quieres Dinero Lo siento No tengo Voy a medir con esto O sea para mí esto es una taza Bueno Entonces en el bowl añado La taza Y ahora a esto se le añaden Dos cucharadas Del cacao Estas texturas se ven tan Complicadas de manejar Sin hacer regueros Pero lo voy a intentar Uno y dos Ahora revuelvo supongo Es que no la quiero cagar Voy a hacer todo al pie de la letra Todo como me lo diga el tutorial Empezó lo fuerte Entonces pongo acá un sartén Voy a confiar en el mandigo Que un tercio De taza de azúcar Según yo esto es un tercio Y una cucharada De fécula de maíz Saben que ya viendo Lo largo que es este proceso Definitivamente sale mejor Ir a una tienda Y pedir un boba Porque hacerlo en la casa Toma mucho tiempo Pero nunca falta El día que estén aburridos Quieran hacer boba O estén cerradas en las tiendas Y quieran hacer boba Ya me entré la moción A esta mezcla Yo le voy a echar agua Que lo voy a hacer ya mismo Ahora esto Pues lo voy a revolver Voy a echarle otro poquito de azúcar Puta creo que se me fue la mano Ahora viene lo emocionante Y es que voy a prender la estufa A fuego medio Eso dijo el mando Y la mezcla se va a ir espesando Bueno creo que ya está agarrando La contextura melcochuda Que se necesita O sea esta es la textura Que se necesita Y ahora esto se junta con esto Y hacen un equipo ¿Ven la textura? Parece Mierda No mentiras Parece como arequipe Así es como se ve la textura Ahora esto se revuelve Y con esta masa Yo hago bolitas De mierda Me salió bien Me salió bien Parece como slime Con esta masita Que está re caliente Voy como haciendo bolitas Y las bolitas son boba Que asco Parece popo de conejo Bueno saben que Voy a terminar de hacer Las bolitas Y ya les muestro Porque esto está siendo muy aburrido Y después de muchos minutos Por fin terminé las bolitas Pero miren esta mierda Que putas Miren esta Bueno esta le faltó Como un poquito más Las hice de diferentes tamaños Como el señor del tutorial Dijo que probablemente O bueno no Dijo que tuvo problemas Por haberlas hecho tan grandes Pues hice unas grandes Unas muy grandes Unas muy pequeñas Unas medianas Y así Hay de todos los tamaños A ver cuáles quedan mejor La cagué Límpiate adicta La cagué Bueno no sé en qué la cagué Supongo que fue en la cantidad De cosas Que requería Para hacer las bolitas Y se pegaron Miren hay varias Que están como pegadas Y en el video del señor No se veían pegadas No me voy a amargar El video por eso Porque es una buena idea Igual miren Si se pegan Pues las que se peguen Las echo ahí Al final que es lo importante Que le desabora la bebida Supongo yo Porque nunca la he probado Y si se pegaron Pues bueno Ahí miro si las meto O si las saco Listo ahora Acá tengo las bolitas En esta valla Voy a poner dos tazas de agua Una Dos Ay no Dios mío Algo me dice que se van a deshacer Siento que la cagué Si se deshace Si ya se están deshaciendo En que fallece Y se quitó Al pie de la letra Bueno pues No se están deshaciendo todas Ya vamos a ser realistas Si se deshacen No las voy a volver a hacer Porque me tarde mucho Haciéndolas Pero pues voy a echar La consistencia Que es lo que le da el sabor Igualmente Las bolitas igual No se echan en la bebida Como secas Sino como con un liquidito Que botan Así que si se deshacen Las huevas No voy a volver a hacer esa mierda No entiendo por qué La cagué No sé en qué la cagué Pero la cagué Les voy a mostrar Cómo se ve esto Parecen fríjoles desabridos ¿Qué es esa mierda? Esto definitivamente No va a ser probando El té boba por primera vez Porque nunca lo he probado Pero no puedo decir Que esto es té boba Porque No Yo estaba tan feliz Ay no y ahora se me va a descargar La cámara Maten La cagué Hola Bueno pasó un buen rato Les voy a mostrar Cómo se ve Mi cagada Parecen fríjoles viejos Vamos a ver Qué tal sabe Espero que sepa bien Esto Es té Esto es té de manzanilla Lo rompí Bueno Era Té de manzanilla Lo rompí Ahora sí miren Acá tengo el té de manzanilla Este es de manzanilla Aromáticas Voy a hacer eso Y ya les muestro Por eso mierda Después de que hierva eso Básicamente lo que hago Es servirlo O sea todos saben Cómo se hacen Las hojitas de té Hierves agua Le echas la hojita Así que eso es lo que voy a hacer Con la única diferencia De que antes de servir El agua Y el té Bueno el té Sirvo la boba Se supone que esa vaina Se toma con un pitillo Me va a tocar Tomar así Y al final sentirle el sabor a eso Y les cuento qué tal sabe Llegó el momento de la verdad A servir esa mierda Lo voy a servir en este vasito Entonces lo primero Que le agregamos a la bebida Es la boba Alguien esto parece Parece fríjole Qué puta Bueno igual eso tiene que caer Como con ese líquidito Ni una bolita me quedó Imagínense que son bolitas Así perfectas Que parecen chocolatitos Chiquitos Así Ahora viene una parte importante Ya sigue el té ¿No? Pero vi que el man del video Le echaba leche No creo que sepa rico De manzanilla o aromática O lo que sea Con leche Me da miedo intentarlo Ustedes puede que hasta Se estén burlando en este momento Porque yo siquiera Pensar que podría funcionar Pero no Prefiero no hacerlo O sea Me lo voy a tomar así Con el té encima Y ya La cagué Y esto también lleva hielo Ahora viene el té Tecito Y ahora se supone Que le tengo que echar leche encima Pero es que esto no es té negro Acabe de ver El video Pues del cual Toma inspiración Y esto Se supone que tendría que ser Té negro Para echarle leche encima No hay té negro Había este té Voy a probar Qué tal sabe con la boba Voy a esperar un ratito La vaina más Poco a esteric Qué bien Voy a probar así A ver qué tal sabe Sabe agua panela Literal Sabe agua panela Y el color y todo No sé si es qué color Hace que mi cerebro Active el recuerdo Del sabor del agua panela Eso es lo que hay A mi té de boba De bobo y huevo Le voy a dar Por el esfuerzo El tiempo invertido 4.5 de 10 Qué cagadita Salud ¿Quieren frijolitos? La siguiente bebida Que voy a hacer Se llama café No Té matcha Nunca he probado esa mierda Pero espero que esté rica O que me quede rica la mía Nunca la he probado Si no me queda rica la mía Pues pruebo otra después Realmente es demasiado sencillo Y acá es donde les cuento La robada del siglo Que me pegaron Y ustedes se van a decepcionar de mí Pero tienen derecho A hacerlo completamente Porque fui tan huevón Soy de esa gente Que como que le da pena Decir a veces las cosas Pero no ya Aprendí la lección Con esto de verdad La próxima digo No Según yo No había ninguna puta tienda En Bogotá Que vendiera esto Al parecer Vivo en el 2003 Porque esta mierda Como que sí O sea La venden en cualquier tienda En cualquier En cualquier presente cadena Y yo no fui a preguntar Sino que me metí por internet Yo de marcha en Bogotá Y me mandó a la tienda Más cara Que pudiera haber en Bogotá Yo fui hasta allá Me lo empezaron a servir Cuando me dijo Que si había Yush Me lo das por favor Porque según yo Eso no se conseguía fácilmente Y cuando le digo Me das el precio Cuando pregunté por el precio Casi 50 mil pesos Colombianos En fin Esa es la robada del siglo No La robada de este año 50 mil Después fui a la tienda A comprar el resto de ingredientes Para este video Y vi un té Exactamente igual Hasta más grande En 10 mil pesos Lo material se recupera ¿No? Hueco Para este té Básicamente Necesitamos Leche Hielo Porque pues lo voy a hacer frío El té obviamente Y agua caliente Entonces voy a poner a calentar el agua Cuando esté a punto de hervir Como que disuelvo Creo que una cucharadita No sé la cantidad Voy a disolver una cucharadita Porque vi un video de una señora Y decía que el sabor era fuerte No estoy acostumbrado a los sabores fuertes Así que Ahorita les cuento No sé si ustedes ya han probado el té matcha Dicen que es bueno No sé para qué Pero como que es bueno Saludable Oiga si no me gusta Yo que voy a hacer con esta mierda Que me vale 50 mil pesos ¿Venderla? Voy a echarle esto Mientras está eso Voy a ir sirviendo el resto de la bebida acá Que básicamente es cielo y leche Está sencillo O sea son bebidas Mire ustedes Pueden ser estéticos en su casa Quien dice que tienen que salir a esas tiendas caras Lo que siempre les digo Si yo puedo ¿Quién no puede? Creo que ya son suficientes Ahora La leche Yo tengo deslactosada La gente normalmente usa De almendras O ese tipo de vainas Yo tengo deslactosada de la casita Así que esa es la que voy a usar Bueno Y ahora sí el momento de la verdad El color es tan poco atractivo Este es el color del matcha Ojalá se vea a esteric Esto hoy La cagué Creo que definitivamente No era O la cagué No era lo que esperaba No La cagué Sí se ve verde Pero es un verde como muy tenue Un día voy a probar el verdadero matcha Pero bueno ¿Saben qué? Voy a arreglar esto Listo Según yo ya lo arreglé un poquito Ya se ve más verde Le saqué leche Y puse más té Ahora sí Voy a probar Lo siento como muy insípido O sea El sabor es como muy suave No me gustó mucho la verdad O bueno Igual puede ser que no me haya gustado este Porque lo hice yo Y seguramente lo hice mal Es como un sabor raro No sé cómo explicar A qué sabes Como a hierbas Pero no está del todo mal Le voy a dar a este Al té matcha Bueno lo hice yo Tengan en cuenta eso Le voy a dar un 3 de 10 No me mató No está tan mal Solo que seguramente A mí me quedó mal Seguramente esto lleva a otras cosas O hay diferentes maneras De prepararlo En esta versión Que yo acabo de hacer Y les mostré No me gustó La siguiente bebida Es un caramel iced latte Recuerden que el año pasado Yo compré esta vaina Para un video Haciendo bebidas de café Bueno esto es como de café Creo que ya la había hecho Bueno no importa Básicamente necesitan Esto que sirve de caramelo O si tienen caramelo O sea bueno Caramelo Leche, hielo y café That's it Así que acá tenemos Cafecito Lavando para este video Marica ese hijo de puta Te macha Se pega a la olla Fuertemente Así no lo puedo quitar Ahora si hagamos esta mierda Yo no se si esa mierda Se hace así Pero así la hago yo Así la hice el año pasado Y así Creo que la voy a hacer siempre Y mientras calienta Voy a ir sirviendo el resto ¿Listo? Por alguna razón En mi casa guardamos Estos O sea no todos Pero tenemos guardados Este tipo de vasitos Este es de Starbucks Como Si como de esas tiendas Donde venden café No se porque Pero son funcionales Miren Lo estoy utilizando Para este video Básicamente lo que se hace Primero es Agarrar el vaso Y echarle esta cosa Que es sirup de caramelo Como alrededor de esto Voy a intentar hacerlo No me juzguen si me sale mal Porque Mira ya la cagué No me juzguen si me sale mal Porque lo estoy haciendo Solo con una mano Listo Ahí como que entre Los laditos del vaso ¿Si ven? Ahora los hielos Ahora La leche Es que este de verdad Es muy facilito de hacer Y es básicamente Así de sencillo Como hacen un ice Bueno un caramel ice Latte en su casa Actualmente sigue siendo De mis bebidas favoritas Lo voy a dar un 9 de 10 Es que este me gusta mucho Ya es como de gustos 9 de 10 Y con eso Concluimos este video Se les agradece Por llegar hasta aquí Por ver este video Si quiera No puedo creer que yo Pueda entretener personas Eso es todo por este video Los estaré viendo En el próximo Me salió Un mal parido grano acá Y otro acá Y paz 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 No se enfoca esta mierda Paz 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 Mucha 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 paz Y Chao